Sí, estamos trabajando a full con el locro, muchas ventas, lindo lo previsto, 800 porciones más o menos lo que teníamos para vender y es una linda venta, un lindo número. La jornada que arrancó muy temprano me imagino con la preparación del locro. Y esta mañana arrancamos de temprano pero ya desde ayer que venimos laburando, picando las cosas, porque como dije son muchas porciones y somos mucha gente para ayudar así que rápido lo hicimos el trabajo. Bueno, mucha gente trabajando pero hay un maestro, una maestra locrera en este caso, ¿quién fue? Ahí está Olinda, ella se pone en la día siempre y lo está saliendo espectacular, a lo que nos dijo la gente ya, está saliendo espectacular. Bueno, ¿cuál es el objetivo de esta venta de locro? Y esto es para ir a Mar del Prata a un certamen de folclore, son cuatro días, 14, 15 y 16 de septiembre. Vamos a decir entonces que van a ir a representación de Villa del Rosario y esto es para recaudar fondos. Esto es para recaudar fondos para los alumnos. Para que puedan estar presentes en lo que es un certamen, es un encuentro. Certamen, certamen. Creo que es un día pero ya que hacemos semejante viaje, conocer un poco. Bueno, ¿se están preparando también? Porque el próximo fin de semana se viene la peña de la escuela, el próximo 7 en el polideportivo. Se viene la próxima, así que estamos trabajando con el locro y ensayando todo junto. Bueno, ¿va a haber cuadros nuevos? ¿Tenés conocimiento de lo que se está preparando? Se está preparando ya cuadros nuevos. Lo vamos a dejar en suspenso para que se sorprendan esa noche. Bueno, 21 a 30 horas es la sita entonces el próximo sábado. 21 y 30, como siempre, con música en vivo. Lindo es número, un número santiagueño lindo. Y sí, hay que ir el sábado a divertirse. Quedan todos invitados. Quedan todos invitados. Quedan todos invitados.